VOLAR Oh 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 Cantaré Oh 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 Del blue Dipinto de blue Felice Estaré en azul Y volando, volando feliz Me encuentro más alto, más alto que el sol Y me estalla en el mundo Salejo del paso de mí Una música dulce tocada sólo para mí Volaré Volaré Oh oh Cantaré Oh 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 Del blue Dipinto de blue Felice Estaré en azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de provisional el lento rápido me llevo Y mi chai de volar en el cielo infinito Volaré Oh 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 Cantaré Oh 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 Nel blue Dipinto de blue Felice Estaré en azul 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 ¡Gracias!